Para redondear una buena tarde, la de Piatty. Fíjate que pedazo de parada había hecho Munua, que había sacado una mano, además despejándola, pero claro. Vamos a ver la secuencia entera, sí, porque el remate es muy bueno de Aduriz y el paradón, como dices tú, de Munua. Esta manaza que saca el uruguayo. Es el propio Piatty el que había centrado. Y llega ahí a coger el rechace. Centra Piatty y llega ahí, sorprende a todos y marca su segundo gol. El 0-3 para el Valencia. Resultado que ya empieza a escocerle bastante al Levante. El 0-3 en casa, más el 4-1 de la ida, más el 0-2 del partido de la primera vuelta de Liga. Tres partidos, tres derrotas del Levante ante el Valencia esta temporada. Llamas muy claras, ¿no? Llamas muy claras, ¿no? Tres partidos, tres derrotas del modelo. Llamas muy claras, como dices tú, seiere el veraja. Gracias por ver el video